Marta Riesco es una figura pública que ha ganado un gran protagonismo durante el último año. Esto se debe a que desde que la periodista está con Antonio David Flores ha tenido que atravesar un sinfín de problemas con sus exparejas, como Rocío Carrasco y Olga Moreno. Cuando la comunicadora empezó a salir con el ex guardia civil sabía muy bien en dónde se metía. Todas las parejas de Antonio David han tenido problemas grandes entre ellas y Marta no iba a ser la excepción. Con la primera que tuvo un conflicto grande fue con Rocío Carrasco. En su momento, Marta Riesco había mencionado que ésta la había llamado, lo que causó que desde Miri y Z la sacaran del aire por un tiempo. En los últimos meses, la reportera ha intentado dedicarse solamente a su trabajo, alejándose de todos los problemas. Sin embargo, parece que esto es imposible y en medio le salió un fuerte conflicto con Olga Moreno. Siempre hubo rumores de que Marta Riesco y Olga Moreno no se llevaban para nada bien. Igualmente, hasta el momento no había evidencias que comprobaran este enfado mutuo, ni tampoco hubo indirectas. Sin embargo, hace unas semanas toda la polémica estalló cuando la pequeña hija de Antonio David Flores y Olga Moreno, Lola, cumplió años. Su padre y su hermana le hicieron una fiesta y estuvo presente Marta Riesco. En ese momento, Olga Moreno decidió lanzar un fuerte comunicado asegurando que no le molestaba la presencia de Marta Riesco, pero sí la manera que se expuso a su hija a través de Instagram. Desde ese punto, empezó a haber una gran tensión, que se agravó en las últimas horas por declaraciones de la hermana de la diseñadora. La periodista no se quedó de brazos cruzados y salió a enfrentar a Olga Moreno, las declaraciones de Marta Riesco. Al enterarse de las declaraciones de la hermana de Olga Moreno, Marta Riesco manifestó en Twitter. ¿La hermana de la gran, señora, me llama personaje? Las, prudentes, que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada. Además, en una clara referencia a Olga Moreno, Marta Riesco sentenció. Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpes de vía Letizia exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos.